¿Qué tal? Buen día, buen día auditorio de Universo de la Noticia. Nos encontramos con Fernando Guadarrama Figueroa, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Yagustipec. Fernando, ¿cómo estás a diez días de las elecciones? Ya a muy poco tiempo, muy contento, muy emocionado por que ya estamos a punto de finalizar. Llega la hora de la verdad, llega la verdadera fiesta de la democracia. Hacemos, a través de este medio de comunicación, invitamos pues a la ciudadanía que el 7 de junio salga a votar. Vamos y queremos que la gente salga, que no tenga miedo, que vote feliz, que vote con esperanza, que vote con alegría. Es el momento de demostrar que la gente de Yagustipec estamos preparados, somos gente que queremos un cambio diferente, que queremos cambiar la historia. Y no me queda la menor duda, ustedes lo han podido ver a través de nuestros eventos, nuestras reuniones, nuestros diálogos ciudadanos y en las redes sociales, cada vez es más la gente que se suma a este movimiento y que creemos pues que vamos a cambiar la historia. Estamos muy contentos, pero también eso significa que hay mucha responsabilidad para el día de la elección. Dos proyectos, más de lo mismo, continuidad, las obras, las obras particulares, el balneario, el hotel, para quien no es presidente municipal. Es una lectura, es una opción o el cambio. El cambio que representa aquí en Morena, que con el Candil había muchas esperanzas de que él realmente fuera pues el portavoz de toda esta inquietud, de la gente que se siente agraviada, insegura, vilipendiada, robada, exorcionada y no creció. El PAN, más de lo mismo, no hay por dónde se ven las cosas. Chochis, que está haciendo un buen trabajo, sin embargo, bueno, hay sus relaciones familiares, interpersonales, también tienen dudas. ¿Podrías a diez días decir que quien encabeza la esperanza de los yautepequenses de buen corazón, de buen vivir, eres tú? Pues sin duda. Yo respeto mucho a mis contrincantes, pero más que respetarlos, pues yo le digo a la ciudadanía, a través al auditorio que ve este medio de comunicación, pues es muy sencillo, no hay una varita mágica, no hay que ocultar nada, no hay que descubrir el hilo negro. Ustedes analicen las propuestas de cada quien y ahí ustedes se dan cuenta quién está improvisando, quién está aportando más de lo mismo y sí, quién trae propuestas serias, propuestas incluso con tiempos realizables de manera cronológica. Entonces, aquí no hay que descubrir el hilo negro, ustedes analicen a todos y a cada uno de los candidatos, pero analicen a las propuestas y ahí se ve la seriedad de los proyectos de cada quien. Cuando reciben ataques directos o a través de las redes sociales, por ejemplo, de Javier Guadalupe Arellano, Choch, PSD, del propio Gangoyas, Agustín Alonso, Gutiérrez, ¿cuál es la lectura que te da a tener? Porque se ataca al que va arriba o a mi adversario, porque quien no me representa nada, pues ni me ocupo de ello, ¿no? ¿Esa es la lectura? Sin duda, sin duda, de últimas fechas para acá he recibido ataques ya de algunos compañeros, entiendo que estamos en la política, entiendo de qué se trata y eso es una radiografía, de cómo hemos ido creciendo en el ánimo de la gente de Yautepec. Se han dado cuenta del proyecto que tenemos y la denostación, pues ha empezado en los últimos días, la guerra sucia ha empezado. Por eso yo invito a la gente que valore y analice las propuestas de cada uno de nosotros y va a ver la propuesta nuestra. Quiero decirles que han salido en algunos medios de comunicación, en redes sociales, el tema de que un servidor ha entregado medicina ya caducada o caduca. Pues yo no soy médico para entregar medicina, aparte, pues que si la gente tiene pruebas, que las presente, ¿no? Eso es una rotunda mentira y esta ha sido por mis adversarios, porque se han dado cuenta cómo hemos venido creciendo en el ánimo. Yo, pues solamente en mis discursos, en mis diálogos ciudadanos, presento pruebas, presento, no vengo a denostar a ninguno de los candidatos, sí critico al municipio, sí critico al actual gobierno, eso sí me queda claro, porque además lo critico con datos duros, con datos establecidos en los portales de internet, tanto del ayuntamiento como del Instituto Morelense de Información Pública. Yo la baso y la sustento, pero lo hago con razón, pero la gente me viene a decir que tal candidato, que otro candidato viene a denostarme con cosas que son irreales, que yo estoy entregando medicina, pues yo no soy médico para entregar medicina, no soy centro de salud, yo vengo entregando propuestas y propuestas concretas y eso, pues solamente es que vamos bien, vamos muy bien, si la gente empieza a hablar, dijera Don Quijote la mancha, no, pues que ladren los perros, porque eso quiere decir que vamos caminando, vamos en este andar y vamos en un andar y vamos caminando dando un paso seguro y fuerte. Fernando Guadarrama, se ha dicho que el plan de quien hoy es gobierno es ser gobierno durante los próximos seis años, porque esa será la primera administración que podrá reelegirse por otros tres años. Y que después de esos seis años, si vive Don Agustín Alonso Mendoza, Agustín Cordero regresará para otros seis años. El maximato en su máxima expresión. ¿Es posible que los yautepequenses den pie a esto? Yo creo que no, yo veo un despertar de la ciudadanía en Yautepec, yo estoy seguro que Yautepec en esta elección va a ser la sede o la capital del despertar de la ciudadanía. Traemos como propuestas nosotros el que a la mitad de la administración ustedes nos evalúen, que ustedes decidan si nos vamos o nos quedamos. Vamos a hacer un gobierno a prueba para hacer un gobierno aprobado. Ese es el candado que yo le vengo a proponer a los ciudadanos, donde va a impedir que se dé la monarquía en Yautepec, que se herede como en España, que el rey le deja al hijo y el hijo le va a dejar al hijo. Y aquí yo les he invitado pues para que a partir de esta nueva administración que primero de Dios vamos a encabezar, nosotros seamos evaluados a la mitad de la administración. Quiero decirte Luis Pablo que desde la primaria nos evalúan, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, para pasar de grado, pues estamos sujetos a evaluación. Entonces, ¿por qué carajos no a los políticos nos evalúan? También debemos estar sujetos a resultados y hoy yo vengo a proponerles a ustedes que me evalúen en el cargo, siendo yo presidente constitucional de Yautepec, a la mitad de la administración ustedes van a tener la posibilidad de evaluarme a través de una consulta ciudadana, así de claro. Y eso nos va a permitir pues que Yautepec sea la sede del despertar democrático de la ciudadanía, de una participación activa y contundente de la gente. Oye, Fernando, pero ¿qué garantía hay de que realmente lo va a hacer? Graco nos prometió lo mismo, Graco dijo que al año si no funciona me voy y ahí está. Sabemos pues que la gente que vivimos en Quiñotepec somos gente de palabra, pero además la gente que vive aquí en Yautepec ha dado muestras de que cuando su gobierno no da resultados, pues toman acciones contundentes y a veces toman acciones que han sido desafortunadas y el mismo presidente municipal actual lo vivió en su momento con un desfalco que tuvo en su administración. Entonces, así de sencillo, soy un hombre congruente, soy un hombre de palabra, he venido cumpliendo mi palabra y la única manera aquí es dando resultados y haciendo valer la palabra y sé que la gente de Yautepec me lo va a exigir y me lo va a pedir de manera contundente. Yo creo que los tiempos no están, Luis Pablo, como para venir a prometer ahorita y no cumplir a la mitad de la administración. Eso sería lo peor que le puede pasar al municipio y yo les digo y les aseguro que yo no lo voy a hacer. Gracias por ver el video.